Bienvenido, cállate yo Oigan chicos, ¿cómo están? Este es un video Me veo borroso, es que ya me pegó la pastilla Para dormir Es que ya me tomé mis melatoninas para dormir Y ya me pegó Y me tomé cuatro clonicepanes para dormirme Oigan, estamos aquí En mi casa Estamos aquí en Coatzacoalcos Tú eres pura maldita mamá Y mejor que haga reencer a la gente A la afición del canal Oigan, como saben, esta es mi mejor amiga La Charly Lo que pasa es que nos habíamos peleado y la corrí Oigan Este me iba a bañar y ya no me bañé Ya veo borroso de cansancio ¿Qué creen? Bueno, primeramente Dios Este es un video que Estamos grabando, estamos platicando Que fuimos ¿Qué de qué fuimos al antro? Fuimos a Antieta Ah, jueves, ¿no? Que horror, jueves La gente jueves ¿Han dejado tu perra madre? Fue el jueves que te llevaste al Chacal Este, al casado Digo, a... Estás pendeja No es cierto No se me venga No es cierto Esta, tu boca perra no... No, pero si te lo comiste Esta pendeja no Esta es su boca Oye, por cierto le daba un video De las historias Donde se ve su media cara Pero... ¿Cómo se llama? Ay, aquí ya Pero chichero Ah, ¿qué les iba a decir? Ah, si quieren agarrar el video De que... Esta pendeja Que estábamos este... Fuimos, bueno es que fuimos al antro Pero queríamos contarle la historia esta De que fuimos a divertirnos un rato Porque... Yo la verdad casi no soy de antro ¿Cómo se llama el antro donde fuimos este? Ay, ni me acuerdo Yo la verdad casi no soy de antro Si la verdad no... No me gusta mucho Entonces realmente me gusta así como que más Tuve platicar así en un lugar en casa Más petito Banquetera o así Claro Como lo que eres una corriente Y este... Estúpido Banquetera Banquetera Y este... Y resulta que pues bueno Nos fuimos allá A un antro Que estábamos ahí caminando por la avenida Y sopa Y estaba este... Este... Pasaba por un señor Y nos dice Ay, ya no voy para acá No, es que primero fuimos a un antro Porque uno que salía en tic Toc Ah, que se llama Buni Acá, Buni Entonces fuimos Como la Buni Este... La basura ya va en el bote Ahorita va a ser, ahorita va a ser Y este... Resulta que pues fuimos a conocer el lugar Y pues ya estábamos Como la mamá ¡Quítame esa madre! ¡Quítame esa madre! Y fuimos a conocer el Buni Yo hasta me... Yo sé, ¿te acuerdas que llevaba mi...? De pura chiripada llevaba yo siempre Mi... Ah, tu banderita esa Que uso balerina Y tenía de una... Orejitas de conejo Y tenía una zanahoria pegada aquí Y quedó con... Con madres, ¿no? Entonces ya fuimos allá como sea el lugar Eso ya estaría chido, güey No voy a decir mención Porque la verdad que luego cobro... ¡Ay, cómo la jodió! ¡La jodió! Y la fundé por la nada de... Bueno, el caso es que resulta que fuimos allá al Buni Y ya estábamos allá dentro del... Es tipo banda Y como que tocan una obra banda Y una obra electrónica No me gustó, güey Era muy hétero, güey Muy hétero y... Bueno, es que sí, era muy hétero Pero pues yo, como queríamos conocerlo Fuimos a conocerlo Y luego pues pasó De ahí nos fuimos a salir... ¿Quería tu esposo? O sea, estás pendeja ¿Cuál esposo, culera? ¿Cómo se llama? No, no es mi esposo Es amigo Ah, bueno, no puedes ser un amigo Porque todos son tus esposos ¡Sacatala! Está igual que todo ¿Cómo se llama? Cuando hablo con un luchador o algo Ya te lo estás echando No, mami ¿En serio? ¿Estás igual tú? Es que les gusta, hermano No te das cuenta Estás pendejando Tal vez no es una oposición bonita ¡Iy! ¿Segura? Oigan, no, pero ya, bueno De ahí nos salimos Y estábamos super... Es que la verdad fue la que nos recomendó Super cerca de Zona Rosa Entonces resulta que... Ni cerca de la verdad Que te diste un vueltón, puto A la verga, güey Ya me pasé, dice el puto Ah, ahorita es en 5 minutos Estaba como 20 minutos en allá Ni te acuerdas cuando estabas... ¡Au! No, estás pendejo No, sí, sí, me acuerdo El caso que resulta... Bueno, resulta que nos habló un señor De los mismos grande los viene, viene Y ya nos dijo, este Oye, Sven Dice, este Le digo, es que, amigo, queremos ir a un antro de... Pues, que sea LGBT Pero yo le digo Es que yo quiero machos Le digo, quiero unos hombres Ay, si, ¿no? ¿A qué venden machos? Y te venden... Hay hombres chidos Como un table de hombres Le digo, ah, pues, vale Ajá, que bueno Que según había... Entramos pura pasión Espérense, era... Era como con... Dice, hay variedad Hay como 20 chavos que no sé qué Ah, dale Y ya yo le digo El igual... Es que tú escuchaste algo que dijo Que no sé como de qué palabra dijo Que no sé Que machos Algo así Mara, pura tuche No, bueno, entramos Entramos al lugar Eso, en primer lugar A mí, la verdad El humo del cigarro A mí me da muchísimo asco Y no me gusta Ah, sí A mí no me gusta La verdad Me da mucho asco Está como medio borroso, ¿verdad? También Ajá Y eso sí A mí no me gusta Porque sí me... No, me gusta el olor Entonces resulta que pues Estábamos adentro Ya me mareo Ya tengo toda la cara de sueño Sí De sueño Este, entonces resulta que nos metemos ahí al... Al lugar este Y llegamos y tal Llegamos y estaba... El ambiente Bueno, más o menos Cuando vienen como... Como 10 pasivas Pero ya con sus tanguitas y sus... Eran... Pero como descubiertas de la nalga Este... Suspensorios 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 Ándale Y esta garra Nada machos Nada, no Se le llamaban mujer que nosotras Yo me parecía un chacal Y el cuerpo Yo parecía más chacal De que eso Y teníamos más este... Y llegan a acercarse Pero querían ir conmigo Estaba como bien Este, yo estaba sentada ahí Y yo estaba dando todo la onda Como estaba Y le digo Vaya, vaya, vaya Y me los mandó a todos Esta perra me los mandó Yo te encantó, ¿verdad? ¿Qué? Pura pasiva No, o sea Están venidos a esos lugares Y ver Y darte tu taco O sea, de ojo Viendo a los strippers, ¿no? Pero eso Por esas cosas Y luego mami Se acercan a bailarme Y a bailarme Y todo Un desodorante Hasta un benzal De perdida Para que olieran Un benzal Olían bien precioso Puro sudor Y deja que se pasaban Al lado, güey Y sin la pestal El sudor, güey, no Yo digo, güey Si trabajan de eso Y es contacto con la gente Pues hay que ser un poquito Limpio, ¿no? O sea No, para que sigamos de puta Para que sigamos de puta Para que sigamos de puta Para que sigas Yo me tiré en los... No, la verdad que tenía mucho Que yo la verdad que no iba a antros Luego hasta me dice Vamos, es que yo no conozco Si yo conociera Yo te llevara Pero la verdad que yo no soy de antros Y no porque no me... O sea que me espante Pero la verdad que es muy raro Que salga yo antros Te gusta más familiar Más así Más petit El lugar El convivio Como que más íntimo Puta Ahí está Igualada A mí no me estés diciendo Oye ¿Sabes cuál hubiera mi hijo? Y despertacos Ese sí hay match Sí o no Sí o no Ay, como No, pero eso está en zona rosa Y de hecho queríamos No, eso no es en zona rosa Ahí estábamos Ahí en zona rosa Ah, el que dices Y queríamos De hecho yo quería Llevar a Carlos A ver a A mi amiga Paris Elegant Que hacen unos shows bien buenos Entonces le dije Vamos a Digo, ojalá que esté Paris Pero le mandé a Watts Y ya me dijo que Que ya estaba este Que ya había terminado su show Y ya dije No, pues ya no No pudimos pues Y ya fuimos Era las 10 Ya era 11 Está loca No, era a las 10 su show Y a las 12 era ¿Cómo se llamó? A las 12 íbamos ya Y yo dije No, ya dije No, pues ya no Entonces pues ya Bueno, pues chicas Estamos de misión Cuídense muy Fúnelo Fúnelo Y lo busquen en sus redes Este es Stacy Su perrita Ah, bueno Y el caso que este Ya, ya Y resulta que este Pues ya se fue la experiencia Que vivimos ahí En ese día del antro Pero pues bueno La verdad que pues También quiero mandar Estuvo bien Estuvo bien Me gustó Meternos allá Pero bueno También nos divertimos Nos divertimos Porque nos divertimos Nos las pasamos muy bien Y regresamos a la casa Ahogada Yo llegué Ahogada Yo estaba tinteando Y ahí Pelea Deja de ver Como siempre Al aire Al aire Al aire ¿Será que los hiciste Mierda? No, cállate Ya, hija tu perra madre ¿Qué te vas? No Esta es re mala Tu boca Tú no Hija tu perra No, güey Y el caso que este Pues ya Nos divertimos Estuvo chido Sí, estuvo muy padre Y ayer No, no peleamos Esta pendeja Es que luego Si como que estábamos Porque saben Que hacen También los meseros Como son Porque le sacan la cuenta Y nos meten Precios de más También siempre Nunca te has dado cuenta De eso Y una pues Está consciente O sea O sea Sobre consciente No, no Yo que pagué La cubeta De ochocientos pesos Ahí en ¿Cómo se llama? Que tienen que saber Presos Ya quieres a huevo Que alguien te No, no, no Pero espérate Estaba llena, güey Y te dije Vámonos Y que si no Yo me iba a llevar La cubeta Y no me dejaron Llevar la cubeta Y me dan un vaso Y luego me lo quitaron Porque ya me iba Y creo que lo dejé Y lo creo No me acuerdo O lo perdí Yo tuve una Hace muchísimo tiempo Cuando llegué a México Ay que el DJ Era tu amigo Tuve una Ajá Ah, sí El DJ que estaba ahí En otro lugar Era mi fan Ay, si yo estoy viendo el video Te mando saluditos Muy lindo Porque si nos cuidó Y todo Súper buen pedo Ajá, eso me gustó Mucho y gracias Y el otro chavo También te conocía El otro También Bueno, si de la manera Ahí me conocían Y eso fue muy Ay, no la mayoría Nada más dos personas El puto ya también Eran cuatro Eran cuatro Pero los dos de seguridad Fuera Y el otro de blanco También Y el DJ Eran cuatro Ah, el de blanco También Y también estaban Otro de negro Hablando Y me dijeron Este que Porque te acuerdo Que llegó la otra Ah, sí El otro Aparte Ni estaba Peleta Que me acuerdo Yo le dije Oye, es que yo no lo conozco El chavo Que te acuerdas Que se acercó Que empezó A agarrar ahí De las cubetas El de negro Ay, me apestaba Ese verga Con él Es que apestaba Pero bueno Yo resulta que Pues yo le dije Yo no lo conozco Y no es cuando Entonces imagínense De qué tal Si llega a pasar algo O hace algo Y no se echa El pedo O que se digan Que vengan con nosotras Sí, caramba Literal El orgullo Sí, güey Pero bueno Y el caso Que pues ya Salimos de ahí Y este Y ya fue que el chico No, tu amigo Dijo, no, pues Como vio que nosotros Estábamos como medio Incómodos ahí Dijo, no, pues si quieres Nos pasamos para acá Y ya te pasaron a ti Para acá Su perra madre culera Cuando comas Ay, bueno, si comiste Pizza de las mexicanas Ay, sí, es cierto Y de pastor Y comiste este Hasta camarones Comiste todo Y cómo no la va a pesir Lo que trajo una revolución Dentro de la panza Este, estuvo bonito Ya está el camarón Como que ya está Nadando Esta mamada De la guachilea Estuvo padre Estuvo padre Pero sí estuvo padre La mamá la pasamos Súper bien Y bueno Espero que estén disfrutados Mucho O que hayan disfrutado Sus vacaciones De semana santa Y este es un viaje Bueno, aquí vamos A despedir el video Porque me importa Primeramente Dios salimos Mañana ¿Cuándo vas a subir esto? Maravilla Pues déjelo Sumo Al rato Pero no lo cortas No lo visitas No, ¿por qué? La gana es así Al natural Todo esto ¿Por qué lo van a cortar? Ah, pues se dejando El post Entonces No, pues saben Que todo esto Es juego Mamadas Entonces, ¿qué te iba a decir? Mamadas son las que das Pero tú no Este, entonces Vamos Ay, cállate ya No, mamadas Ya, no, porque te lo dije Cuando me puse Escupelón Mi metroflop ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Escupelón Este Bueno Pero vamos a grabar un video Porque vamos a A dejar a Villahermosa Primera vez que voy a Voy a viajar para allá Me voy a llevar mi coche Pues sí me dan Nervios Porque pues no No es lo mismo manejar En la ciudad Que manejar en carretera La verdad que la carretera Tengo mucho respeto Pero vamos a ir Grabando Es una parada Más que nada Para llegar A buena hora Y todo eso Y pues esta hora Creo que ya vengo viajando Así que chicos Pídanle mucho adiós Porque lleguemos Sanos y salvos Y ya Yo les estaré avisando Y gracias por ver el video Les he tenido un poquito Olvidado en serio del canal Pero ya no va a pasar eso En segundo Ya diga Ya siempre lo dices Y nunca subes videos Pero este igual Videos con Diva Que estaba grabando Lo de su terapia Rehabilitación Todo eso Este Pues ahí le llevamos Poco a poco Este Esto es grabando Como en Shichero Vamos a grabar Shichero El Shichero 2024 Oye Vamos a grabar en Villa Yo quiero hacer Como una casa Así de los Una Joaquina Pero así como Es que la Joaquina Luego Que estén todas Encerradas Y que dan a mierda Los Jotos A la verdad Pero que haya Hombre también Ay yo hombre Para caer no Jotos Porque es la bufadera Lo que le gusta ver a la gente Bueno No hombre Cuando te va a bufar Te va a agarrar un putazo Pero si chicos Bueno cuídense mucho Les mando muchísimos besos Muchichitos Este Dios me los bendiga La loca Que te bendiga Que te bendiga el Dios Tu boca y a tu perro No chicos Cuídense mucho Les mandamos besos y abrazos Y recuerden dejar su comentario Aquí por favor Bye Adiós No vean a los santos Donde huelan Fue a los strip Babilón